¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Valeria. Por el video de hoy decidí hacer el reto de maquillaje en 5 minutos. A mí me encanta tomar un montón de tiempo maquillándome, pero les juro que maquillarse bajo presión también es divertido. Es así como quedé porque lo acabo de filmar y la verdad me parece un maquillaje súper bueno como para verlo hecho en 5 minutos. Además lo que más me gusta es que ya sé que cada vez que estoy apurada puedo hacer esto porque me pareció que salió muy bien. Y me gusta, es simple pero bonito. Bueno, espero que disfruten el video y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!